Nosotros estamos con toda esta situación y con el aval de la municipalidad, con todo el protocolo, como venimos ya hace casi dos meses, y bueno, tenemos tres cultos, con la capacidad que nos brinda el salón, con dos metros de distancia entre asiento y asiento, pueden compartir filas solamente aquellas personas que son familiares, que viven en la misma casa, pero si no están todos separados cada dos metros, y bueno, todos con tapabocas, acá me los saqué un poquito, pero todos con tapabocas, una hora y media dura la reunión, y así, bueno, tenemos a la mañana, 10 de la mañana, 5 y media de la tarde, una hora y media ahí, termina el de 5 y media, ventilamos todo, se sanitiza todo, y a las 8 tenemos nuestra última reunión, pero todo bajo protocolo. Y esta nueva normalidad es difícil, ¿no es cierto?, porque es difícil para todos, es complicada, pero bueno, nos estamos adaptando y tratando de hacer todas las cosas como corresponde. Tenemos entre semana muchas actividades, pero las hacemos de forma virtual, por Zoom, por Facebook Live, pero lo demás, bueno, los domingos sí que tenemos nuestra reunión. Pero bueno, aceptando y cuidándonos entre todos. Tenemos por la capacidad del salón, por las dimensiones, da para más de 80 personas en el salón, en el que ven ustedes, aquí debajo. Y después arriba hay otro salón en donde pueden estar los niños, pero siempre serán 10 niños a lo sumo. Es un salón más amplio, pueden haber más chicos, pero bueno, estamos cuidándonos y los niños también arriba cuidándose con el alcohol, con la distancia y usando su tapabocas. También por eso es el tiempo reducido, una hora y media.